Si estás viendo y no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Sígueme por redes sociales, es arroba maicabascotw en Twitter y en Instagram. Sabéis que me hacéis un enorme favor dando like, compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el Bizum 68794289. Nos haciéndolos miembros del canal, apretando el botón de unirse, mandando un superchat de las emisiones en directo, un supergracias. Si veis el vídeo indiferido y al lío, al lío del Montepío. Porque hoy traigo una prueba, una prueba que me ha costado todo el día conseguirla y cuando la he conseguido, para que veáis cómo funciona el pueblo español en un porcentaje, en un porcentaje, no hay nunca que generalizar, no ha faltado el espontáneo que ha saltado diciendo que la prueba, la fecha, que ahora la vais a ver, estaba en inglés y que el día y el mes estaban invertidos. Porque en España hay mucha gente que lo que quiere es que les mientan, pero lo que no quieren hacer es trabajar. Cuando ha sucedido esto, he conseguido la segunda prueba para que no os quepa ninguna duda de que lo que se va a decir esta noche, en este directo, es totalmente cierto que el compromiso de Leticia y Felipe estaba colgado en Casa Real y era público desde el día 11 de enero del 2023. 11 de enero del 2023 y todo lo que nos han contado es una mentira pastelera. Y ahora vienen las pruebas y las personas que han dicho que esta fecha estaba en inglés, que se lo hagan mirar, si lo han dicho con mala intención. Y si no, lo primero es meterse, comprobarlo y después comentar. Pero antes de trinchar este pavo y esta prueba va a dar mucho que hablar, quiero daros una recomendación, haceros una recomendación. Es muy fácil comprarse el libro de Adiós Princesa. Muchísimas gracias por el Bizum Anunciación y María Ángeles. Gracias por el Bizum. Es muy fácil comprarse el libro de Adiós Princesa. Compradlo y leéroslo, porque realmente el libro de Jaime Peña Fiel nos ha puesto en la autopista del problema. Pero el libro de David Roca Solano es una joya. O sea, una joya. Ahí sí que está toda la información. Y leyendo el libro, aunque en muchas partes David Roca Solano no sé si es consciente de lo que ha escrito, sí que te da las pistas para que tú puedas investigar y darte cuenta de muchas cosas. Voy a empezar por lo que a lo mejor es menos importante o no. Y después iremos al tema de la prueba. Porque el tema de la prueba es un tema muy delicado que quiero que quede muy claro. Y vamos, vais a abrir los ojos hoy como platos. Ya veremos a ver si podéis dormir. Pero después de escuchar este directo, dudo mucho, dudo mucho que ninguno de ustedes se crea ya nada, ninguna noticia que ningún medio de comunicación publique sobre la Casa Real, porque es todo absolutamente falso y además pactado. El capítulo tercero, voy a empezar con cosas menos importantes, pero que tienen su importancia. Habla sobre el tema del abuelo taxista. Sabéis que el tema del abuelo taxista republicano se ha sacado muchas veces en prensa y en medios de comunicación. Bueno, es muy interesante leer en este capítulo que cualquier parecido con la realidad, muchísimas gracias María Camacho por el superchat, que cualquier parecido con la realidad es una pura coincidencia. Porque sí que es cierto que el abuelo era taxista, lo de republicano como una opción. Pero también es cierto, y no es menos cierto, como escribe David Rocasolano, que desde el mismo instante en que la Casa Real anunció el compromiso de Leticia y Felipe, el abuelo este taxista republicano, este mito urbano, del que todo el mundo habla y nadie ha visto, se convirtió en un monarca acérrimo, en un monárquico acérrimo. Esto lo cuento de un día para otro, para que se vea un poquito cuál es la personalidad de la familia de Leticia. O sea, no es una familia idealista, es toda una historia romántica que se ha montado en torno a Felipe y Leticia, porque como muy bien dice David Rocasolano, le daba como cierto caché a ese anuncio de compromiso matrimonial, decir que el abuelo de Leticia era taxista y republicano. Nada más lejos de la realidad. De hecho, el abuelo, vamos, en 24 horas monárquico acérrimo y además le dijo a la familia, a partir de ahora defendemos nuestros intereses. La parte más importante del libro, de este capítulo, del capítulo tercero, es lo que David Rocasolano escribe sobre Jesús Ortiz, conocido como Chus, el padre de la reina Leticia. Importantísimo esta parte, importantísima para descubrir la personalidad de Leticia, de todo lo que se mama, se cría, y da respuesta a muchas cuestiones que hemos estado, de alguna forma, investigando en estos directos desde que nos pusimos a hablar sobre el libro de Jaime Peñafiel. Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia, es una persona que ha sido completamente erradicada de la biografía de la reina Leticia, por orden expresa de ella, de la reina. ¿Por qué? Pues, hombre, porque su biografía te da muchas pistas de lo que está diciendo Jaime del Burgo. Entonces, bueno, ella dice que la vocación periodística la tiene por su abuela Menchup. Leticia es un calco a su padre en todo. Bueno, lo primero que dice David Roca Solano es que era el típico cantamañanas que se las daba de que sabía todo, era el listillo, el sabelotodo de la familia, pero todo era fachada, porque resulta que en su casa, literalmente, no tenían ni dónde caerse muertos. No es que no tuvieran calefacción, no es que no tuvieran calefacción, es que no tenían ni para encender un brasero. Él mismo, David Roca Solano, cuenta en el libro cuando él iba a casa de Leticia a visitar a sus primas, como sus primas lo recibían en invierno hasta con los labios moraos, envueltas en sábanas y en pijamas y en calcetines dobles, porque no es que no hubiera calefacción, es que no tenían ni para encender un brasero, no tenían ni para comer. De hecho, David Roca Solano dice que él se dirigía, llamaba la casa, la casa de las acelgas. La casa de las acelgas dice que se desayunaba, se comía y se cenaba acelgas, que era lo mismo que decir que no comían nada, por eso estaban así de delgaos. Bueno, esto como anécdota, pero ahora viene la parte importante. Vamos a ver, Jesús Ortiz era un señor que era infiel por naturaleza. Ahora viene lo que a mí me considero importante, viendo lo que está contando Jaime Peña Fiel en el libro y no solamente, y no solamente por el testimonio de Jaime del Burgo. Era un señor que era infiel por naturaleza, viajaba mucho, en casa, en la familia, era por todos conocido, pues que este señor andaba con mujeres. Es decir, como se suele decir vulgarmente, que su mujer, Paloma Roca Solano, la madre de Leticia, pues tenía los cuernos de titanio, iba haciendo surcos por el techo de los cuernos que tenía. Nos va sonando, nos va sonando. Era su propia naturaleza. Era una persona infiel por naturaleza. Pero, el punto, el lunar, más curioso de esta historia es la relación que el padre de Leticia, Jesús Ortiz, conocido como Chus, tenía con su cuñada. Con su cuñada. Con su cuñada. Para que veáis que de lo que se mama, se cría. Cuenta en el libro que le llamaba muchísimo la atención, que le parecía extraño. Bueno, pues que Jesús Ortiz, delante de la familia, de repente, dice que él escenificaba la obra de don Juan Tenorio y entonces cogía a su cuñada, le empezaba a dar besos por el cuello, hacía cosas que a todos les llamaba la atención, que no les parecía normal. Hasta que, bueno, él dice que en la familia ciertamente había un rumor, bueno, pues que Jesús Ortiz y su cuñada tenían una relación sentimental, que de hecho ellos iban de viaje y tenían entre ellos una relación. Vemos, por tanto, de dónde ha sacado seguramente Leticia, que después convencería a Jaime del Burgo y aceptaría esta idea de que, claro, siendo cuñados, lógicamente te ven con tu cuñado y llamas menos la atención, pero esto de tener rollos en la casa entre cuñados, pues es una forma de tener rollos y no llamar mucho la atención en el vecindario. Pues es que esto lo había aprendido de su casa, esto está escrito en el libro de David Rocasolano. Me llama la atención, o a lo mejor en su momento, cuando se publicó este libro en el año 2013, no se le dio importancia a estos pasajes que hoy en día cobran muchísimo significado, pues a raíz de la publicación del libro de Jaime Peña Fiel. Yo creo que es un momento ideal hacer lo que estoy haciendo yo, volver a leer el libro porque desde luego que despeja muchísimas incógnitas. No solamente era un hombre infiel por naturaleza que le pegaba los cuernos a su mujer con la propia cuñada, dicho por David Rocasolano, delante de los ojos de toda la familia, porque, como he dicho antes, nos escondían, vemos que la historia nos va sonando, nos va sonando un poco, era un señor pues muy narcisista, muy narcisista en el sentido, sabéis que las personas narcisistas saben muy bien cómo hacer daño y destruir emocionalmente a la gente. Bueno, sucede que Leticia en el año 1998, como sabéis, se casa con Alonso Guerrero, este profesor de literatura que conoció cuando tenía 17 años. Bueno, lo que cuenta David Rocasolano es que una vez celebrada la ceremonia civil y ya casados Leticia y Alonso Guerrero, estando en el banquete, el padre de Leticia, Jesús Ortiz, sin venir al caso y sin que nadie sospechara absolutamente nada, de repente dice que quiere anunciar algo y lo que anuncia, estando toda la familia delante celebrando la boda de Leticia, es que se separa de su mujer, Paloma, Rocasolano, algo que Paloma Rocasolano ni sospechaba, ni sospechaba, o sea, fijaros cómo funcionan estas mentes, no solamente le amargó a Leticia la boda, que evidentemente allí hubo palos, o sea, allí hubo más que palabras, sino que a su mujer, a Paloma Rocasolano, ya la destruyó por completo, pues una señora que llevaba aguantando los cuernos durante toda su vida y de repente se casa a su hija y en el propio convite su marido dice públicamente delante de todo el mundo que la abandona, disculparme, pero esta historia, o sea, leer el libro de David Rocasolano verdaderamente nos pone sobre la pista de qué clase de familia es esta y de lo que estamos hablando, porque vuelvo a decir que Paloma Rocasolano, la madre de Leticia, quedó totalmente destruida y bueno, aquí cuenta David Rocasolano lo mal que lo pasó, etc., y que bueno, pues que Leticia Ortiz a partir de aquel día le puso la cruz a su padre, que bueno, el hecho de que lo haya expulsado de su biografía, si os dais cuenta siempre que se habla de Leticia, de dónde ha cogido la vocación periodística, esto, aquello, no se habla del padre, y esto es a propia petición de la reina porque odia a su padre, entre otras cosas por lo que le hizo a su madre, y yo también creo que lo odia porque se parecen, a mi juicio, se parecen como demasiado, hay como muchas historias paralelas, pero lo cierto y verdad, y así lo explica David Rocasolano en el libro, pues Leticia es una copia del padre, del padre que no tenía un duro ni para pagar estufas, pero eso sí, cuando llegaba el verano, sin gastarse un duro, lo que hacían montarlos a todos en un coche y se dedicaba a vagabundear por Europa con toda la familia, dormían en tiendas de campaña, etc., pero bueno, no está mal, no está mal, porque fue de alguna manera o fue la manera con la cual pues Leticia empezó a ver mundo y también despertó y adquirió conocimientos, esta parte no me parece tan negativa. Bueno, el tema del capítulo cuarto, antes de entrar en la bomba de esta noche que es la prueba, la prueba irrefutable, la prueba irrefutable, nada de maica inglés, esto es que está escrito en chino mandarín, no, porque después he traído la segunda, he traído la segunda porque aquí en España hay que tener mucho cuidado con la gente que se lanza como un tiburón a desmentir la investigación, en un segundo la investigación que tú has hecho en 10 o 12 horas. Bueno, en el capítulo cuarto cuando se habla de Leticia como periodista, simplemente, bueno, ya lo que os acabo de decir, pues que es una chica pues que pasó muchísimas necesidades en su casa, de hecho, en su casa no había comida, le decían la casa de las acelgas y acostumbraban a irse a casa de David Rocasolano para atracar allí el frigorífico, poderse comer un yogur, un refresco, bueno, a este nivel. Sobre las relaciones sentimentales de Leticia, David Rocasolano no aporta prácticamente nada, ahí es más importante el libro de Jaime Peñafiel, él mismo reconoce que sobre su estancia en México no sabía absolutamente nada porque Leticia rompió todo el contacto que él supone que allí se fue a estudiar, bueno, a estudiar, nosotros sabemos hoy que tuvo allí una relación sentimental con un señor casado y ya lo he explicado en mi directo que se tuvo que volver a España no porque la mujer le pidiera el divorcio a este tal Luis sino porque al parecer se queda embarazada, tiene que abortar y el aborto pues en México no es legal, no es como aquí en España con lo cual le dio a la exmujer un arma para quitársela de en medio que es lo que buscaba en el libro de David Rocasolano no vais a encontrar nada porque él dice él mismo reconoce que sobre su estancia en México no tiene mucho conocimiento que a su exmarido si lo conoció Alonso Guerrero que se casó con él en el año 1998 porque cuando regresa de México se va otra vez a vivir a casa de sus padres Leticia Leticia se va a vivir a casa de los padres y entonces lo que cuenta David Rocasolano es que vivir con los padres era imposible por el propio carácter de Jesús Ortiz que era una persona muy dictatorial estaba montando bronca por todo muy rígida muy rígido se tenía que hacer las cosas cuando él quería Leticia Leticia pero no hombre entonces Leticia no aguantaba la presión no estaba cómoda en la casa y yo pienso que esto es lo que fuerza que ella se case con Alonso Guerrero algo que no le apetecía para nada lo conocía desde que tenía 17 años ¿por qué se casó en el 98? pues porque entre los dos se compran una casa entonces como entre los dos se compran una casa pues se casaron evidentemente el matrimonio no dura dos años se divorcian de mutuo acuerdo los papeles se los lleva David Rocasolano y él mismo David como abogado reconoce que cuando va con Alonso Guerrero a firmar ante la oficina del juzgado la ratificación del convenio de acuerdo de divorcio la ratificación del convenio de acuerdo de divorcio Alonso Guerrero le confesó que no quería ni contarle quién era su prima dijo no quiero contarte quién es tu prima lo único lo único que sé es que el tiempo lo cura todo ¿qué es lo que pasaba? pues que Alonso Guerrero tenía unos cuernos igual que los tenía Paloma Rocasolano y el hombre ya pues por cornudo y ya una cosa absolutamente descarada me remito a todo lo que hemos dicho en el libro de Jaime Peña Fiel pues no le queda otra que plantearse la separación a continuación se pone a trabajar en CNN Plus que es cuando empieza a salir con David Tejera y ahora viene lo importante lo importante es cuando empieza a trabajar en Radio Televisión Española lo hace primero en informe semanal y después pasa directamente al telediario y es cuando según David Rocasolano le comenta a la familia que había conocido a un tal diplomático Juan y que si seguía bueno y que se iba a casar se iba a casar y que casarse implicaba dejar su trabajo que esto es lo mismo que cuenta Jaime del Burgo recogido por Jaime Peña Fiel que le dijo que si se casaba tenía que dejar su trabajo aunque en el tema de Jaime del Burgo quiero hacer ahora un apunte a raíz de la prueba que hoy os traigo ¿qué persona conoce a alguien así a brote pronto y se va y se casa? pues normalmente la gente cuando conoce a alguien pues espera un tiempo ve si la relación funciona se lo presenta a los padres bueno se toma un tiempo prudencial y después se casa no conoces a una persona e inmediatamente tomas la decisión de casarte pero hasta el punto de que vas a dejar tu trabajo esto no parece muy normal es que todo en la vida de Leticia y Felipe no parece muy normal hasta hoy hasta hoy porque hoy sí hoy traigo la prueba vamos con la prueba vamos a ver capítulo tercero capítulo segundo capítulo segundo empiezo a leer el capítulo esto es lo que me puso sobre la pista de la prueba y sabéis que a mí me gusta investigarlo todo y cómo es que dice David Rocasolano que porque habla de cuando Felipe y Leticia le encargan la destrucción de los documentos del aborto bueno él dice que fue a principios del 2023 y que dos meses después se iba a anunciar el compromiso pero si el compromiso se anunció que sepamos el sufrido y engañado pueblo español el 1 de noviembre del 2023 cómo va a ser posible que Felipe y Leticia lo llamaran a principios del 2023 es decir en enero del 2023 este relato me parecía kafkiano surrealista pero es que además él cuenta que en enero del 2023 Leticia ya vivía en Zarzuela o sea cuando Felipe y Leticia le encargan a él la destrucción de los papeles del aborto Felipe y Leticia en enero del 2023 ya vivían en Zarzuela y que él tiene que pasar todo el cordón de seguridad de Zarzuela para irse al pabellón del príncipe donde lo recibieron en el salón y yo estaba pensando en ese momento se me han caído los esquemas porque me están contando una historia que no me suena dos meses después no se anuncia el compromiso no se anuncia en marzo ¿qué pasa aquí? vamos antes evidentemente me voy al gabinete de comunicaciones de Casa Real y en el gabinete de comunicaciones de Casa Real el compromiso ahora lo vais a ver vais a ver la primera prueba pero después os voy a enseñar la segunda porque ha habido algún espontáneo que me ha dicho que esto es porque la fecha estaba escrita en inglés y claro yo después de llevar días trabajando no voy a permitir que un espontáneo me destruya un directo así que os he traído la segunda prueba para callar las bocas de los espontáneos que en un segundo te destruyen una semana de trabajo yo me he ido a la página oficial de Casa Real a comunicaciones y he buscado el compromiso de Leticia y Felipe el compromiso de Felipe y Leticia Casa de su Majestad el Rey anuncio del compromiso matrimonial se hace el 1 perdón se hace el 11 el 11 de noviembre del 2023 si que usted se enteró el 1 de noviembre por el telediario vale ahora voy a esto ahora voy a ver ahora le voy a explicar a todo el mundo por qué nos enteramos el 1 de noviembre el compromiso estaba en Casa Real anunciado desde el 11 de enero del 2003 sus majestades los reyes tienen la gran satisfacción de anunciar el compromiso matrimonial de su hijo su alteza real el príncipe de Asturias don Felipe con doña Leticia Ortiz Rocasolano la petición de mano tendrá lugar en el palacio de la Zarzuela el próximo jueves día 6 de noviembre la boda se celebrará a principios de verano del 2004 fecha 11 de enero del 2003 y ahora vienen los espontáneos eres una cateta la fecha está escrita en inglés la fecha en inglés en la página oficial de la Casa Real Española que además me he metido en todas las comunicaciones y no hay ninguna fecha escrita en inglés pero como España es como es miénteme pero no me hagas trabajar os he traído la prueba definitiva esperaos un segundo que dice que no estoy conectado a internet voy a conectarme cuando termine este directo voy a fijar del 2003 del 2003 cuando del 2003 el 11 de enero del 2003 puede ser que haya dicho del 2023 11 de enero del 2003 cuando termine este directo voy a fijar un comentario con el link original para que vosotros podáis acceder todos a la página oficial de la Casa Real y comprobar que esto es lo que yo os estoy contando os he dicho antes el 2023 pido disculpas el 11 de enero del 2003 lo tenéis ahí vale lo veis bien yo retrocedo y aparece la noticia en el buscador de Google vale y ahora os voy a demostrar que la fecha no está escrita en inglés ahí se ve no 11 de enero del 2003 11 de enero es que pone expresamente enero 11 de enero del 2003 vale 11 de enero del 2003 y ahora os lo voy a fijar en un comentario porque en el buscador de Google ya las fechas se escriben con el nombre del mes 11 de enero del 2003 anuncio del compromiso matrimonial de su alteza el príncipe Felipe con Leticia Ortiz Rocasolano hay que ver lo que hay que trabajar porque el que me dice que la fecha estaba escrito en chino mandarín ha durado un segundo en dejarme el comentario yo he estado dos horas para que no me destruyese el directo de esta noche el centro nacional de inteligencia sabe muy bien como funciona la mentalidad de los españoles a eso se dedican bueno el compromiso estaba anunciado desde el 11 de enero del 2003 ¿qué significa esto? que ahora cobra todo sentido todo el rompecabezas todo el rompecabezas entero cobra sentido ¿por qué decía David Rocasolano que era inútil que a él le encargasen esto? si cualquiera podría leer el nombre de su prima y bueno cualquiera de la clínica se podría haber dado cuenta de que su prima había pasado por la clínica a practicar el aborto pero vamos a ver David si se supone voy a apagar la wifi por si acaso hay una interferencia si se supone que el compromiso no se anuncia hasta noviembre ¿quién iba a ver? ¿quién hubiese reparado en esto? ¿quién iba a saber esto? pero si estaba colgado en la propia página de la casa real ¿esto qué significa? que cuando los periodistas alguien dirá yo no entiendo por qué Terelu Campos resulta que es una persona que no aporta absolutamente nada y está enchufada en todos los sitios yo os voy a decir el por qué porque la señora hace unos favores impresionantes sí 11 de enero del 2003 es que aquí vamos a acabar como la Rocío Carrasco ¿os acordáis de aquella frase de este es el papel este es el váter y este es el culo? aquí vamos a acabar igual pero porque es que la sociedad española funciona así y como yo ya he pasado por esto pues ya sé lo que tengo que hacer buscar más pruebas y aún así habrá gente que lo ponga en duda bueno el caso Terelu Campos el día 31 de octubre cuando Leticia Ortiz abandona Radio Televisión Española a los informativos porque al día siguiente 1 de noviembre se da a conocer el compromiso matrimonial en televisión Terelu se hace la loca y en Telemadrid se le escapa el nombre de Leticia Ortiz no se le escapó en ningún momento no se le escapó el compromiso estaba anunciado desde el 11 de enero del 2003 ahora viene la pregunta del millón ¿cómo es posible que en el gabinete de comunicaciones de Casa Real que es público esté colgado el compromiso o estaba colgado desde hacía 10 meses y ningún medio de comunicación decía nada? pues hombre lo hemos visto con Jaime del Burgo ayer vi la única entrevista de Pilar Eire que me gustó ayer ella dice claro es que tú vas a los platos de televisión y te dicen no hables de Jaime del Burgo no hables de Jaime del Burgo pero es que antes ibas y te decían no hables de Corina no hables de Corina y es que antes ibas y te decían tú eres la y te decían no hables no hables de esto no hables del otro los periodistas ya tenían una consigna de que nadie nadie podía decir en público de que se había producido ese anuncio aunque estaba colgado en la Casa Real hasta que la Casa Real no diera el visto bueno hasta que la Casa Real no dijo anuncia el compromiso los medios de comunicación estaban callados estaba colgado ningún periodista puede decir que esto no lo haya visto que es que lo he tenido que leerse 25 veces 11 de enero del 2003 ¿por qué? os lo explico por los papeles del aborto vamos a ver a Juan Carlos I y a Sofía se le atraía al pairo el compromiso matrimonial de Felipe con Leticia al pairo cuando Felipe les dice que bueno que se va a casar con esta señora ahora hablaremos de más cosas el rey Juan Carlos le encarga al CNI que le haga un informe lo más amplio posible pero no se lo hace para decirle al hijo convencerle de que no se casara con ella no lo hace porque sabiendo que se iba a anunciar el compromiso matrimonial Juan Carlos I que es rey y ha sido educado para ser rey lo que no quería es que en la vida de Leticia hubiese algo que después pudiera ser utilizado por mafias o por servicios secretos para hacerle un chantaje a la Casa Real por eso se investiga a fondo la vida de esta persona la Casa Real tenía perfectamente conocimiento del tema del aborto los abortos figuran en bases de datos esas bases de datos bueno todo el mundo sabe que las clínicas de aborto están constantemente sufriendo inspecciones como no va a acceder el CNI a esos datos la Casa Real sabía y conocía perfectamente lo del aborto el 11 de enero del 2003 Leticia ya estaba viviendo en Casa Real ya se había hecho el anuncio porque no se hasta hasta prácticamente una semana antes de la pedida de mano que también estaba señalada ya para el día aquí lo pone 6 de noviembre no se dice nada porque estaban intentando destruir los papeles del aborto como fue la operación la operación es la siguiente y ahora os voy a dar más cosas más datos si tú te vas a casar con una persona y esta persona te va a servir de tapadera y tú lo único que quieres es tener descendencia con esta persona tú tienes que tener algo de esta persona que el día de mañana te permita montarle un escándalo en prensa y quitártela de encima lo que hizo Casa Real cuando el CNI les avisa de lo del aborto es hacerse con los originales que es lo que aparece en el primer capítulo de David Rocasolano cuando le empiezan a perseguir periodistas para que publique el libro y todos los periodistas que aparecen tenían los originales ¿quién se los había dado? Casa Real claro Felipe que es lo que le dice a David ponte tú a destruir los papeles del aborto y David Rocasolano decía ¿por qué? ¿por qué no se lo encarga el CNI? y decía David Rocasolano ¿para que no se enteraran sus padres? y decía David Rocasolano ¿para que no se enteraran sus padres? dice pero no sé dice si me lo encargan a mí en realidad es que se va a enterar todo el mundo porque yo estas cosas no las sé hacer y luego además él seguía argumentando si su nombre ya está publicado cualquiera puede acceder a esta información no vamos a ver ah y dice lo más importante y dice David Rocasolano que extraño teniendo Felipe como tiene el príncipe de Asturias amigos abogados esto es lo más importante que él dice amigos abogados que en un momento dado de familias de muchísimo renombre aristocrático que le deben absoluta fidelidad a la casa real amigos abogados de renombre aristócratas que le deben favores y fidelidad a la casa real porque no le encarga esto a sus amigos algún amigo suyo algún amigo suyo que le hubiese guardado el secreto porque me lo encarga a mí pues hombre porque Felipe VI ya se garantizó desde el primer momento que lo que quería es que lo hiciera un chapuzas un chapuzas porque ese eslabón iba a quedar abierto él lo que quería es que una vez pues hombre que Leticia le hubiese dado descendencia existiera la posibilidad de que esto saliera como a través de una traición del primo y el primo ya lo estuvieron ahí picando como se ve en el capítulo primero para que al final largara lo que tenía que largar estaba buscando una excusa perfecta para quitarse a la señora de encima en cuanto le diera descendencia que era lo que estaba buscando era el único motivo por el que se casaba entonces claro es que ahora cuadra todo porque cuadran hasta las fechas os acordáis cuando dijimos que ellos habían contado bueno que la versión oficial de la casa real es que ellos habían conocido en una cena de Pedro el quicia el 17 de octubre del 2002 y el 27 de octubre del 2002 10 días después Leticia había corrido a practicar un aborto esto es lo que cuenta la versión oficial cuando hay periodistas de radio y televisión española y de comunidades autónomas que dicen esto no es cierto porque nosotros incluso cuando se celebró el aniversario de las torres gemelas y se presentó esta señora ella tenía allí todo un plateo un estudio de cine de maquillaje de iluminación de peluquería bueno aquello no era normal claro claro es que ahora cuadra todo ¿cómo va a ser el aborto? el 27 de octubre del 2002 se practica el aborto de Leticia ¿sabéis lo que pasa? que dos meses después se anuncia el compromiso en la página oficial de la Casa Real que dos meses después Leticia ya estaba viviendo en el pabellón del príncipe y la pregunta del millón es ¿y por qué el príncipe nunca sospechó que la criatura abortada era suya? claro es que todo esto es mentira porque como vosotros entenderéis si ellos se conocieron el 17 de octubre difícilmente ella se iba a ir a vivir con él dos meses después y se iba a anunciar el compromiso por la Casa Real dos meses después ellos ya se conocían de antes ya la cobra a todo sentido efectivamente se conocían de antes por eso ella tuvo un trato de favor en las Torres Gemelas cuando se hizo el aniversario por eso ella entró a trabajar en Radio Televisión Española por eso ella entró a cubrir el Prestige y estaba alojada en un hotel de lujo y la llevaban a trabajar en helicóptero por eso los compañeros de Radio Televisión Española contaban que les parecía muy raro que la fueran a recoger en un coche de lujo para que entrase a Radio Televisión Española a trabajar y que en alguna ocasión habían visto que entraba en coche oficial en coche oficial todo eran cosas raras que claro ahora cobran muchísimo sentido porque está claro que si el compromiso eso se hizo el 11 de enero del 2003 estos ya se conocían de mucho antes ¿qué quieres decirme con esto Maica? ¿que lo de la cena de Pedro Herquicia es mentira? sí y aquello que dijeron de que Felipe se había ido el 12 de octubre a Estados Unidos a Nueva York a cenar con Woody Allen el día de la hispanidad para presionar de que su padre y su madre anunciasen el compromiso y por eso se anuncia el compromiso el 1 de enero pero si el 12 de octubre ya estaba anunciado el compromiso en Casa Real es más hacía 8 meses que se había anunciado se había anunciado el 11 de enero del 2003 con lo cual toda esta historia que nos han contado de cuando se fue a Nueva York y le lanzó un pulso a los padres y tal es mentira en octubre del 2003 el compromiso ya estaba colgado en la Casa Real a que los periodistas no dijeron nada os dais cuenta como llevo razón si la Casa Real no quiere no se publica el libro de David Roca Solano si la Casa Real no quiere no se publica el libro de Jaime Peña Fiel dice Pilar Eire que en ninguna librería en España si Jaime del Burgos saca libro va a estar su libro ja 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 vaya que sí vaya que sí que va a estar por lo menos ahora Pilar Eire empieza a reconocer que este matrimonio no aguanta este año o sea que se va a anunciar el divorcio real es que no hay otro camino pero vuelvo a insistir no os creáis nada de lo que os cuenta la prensa si la prensa de repente salió un 1 de noviembre diciéndole al pueblo español se anunció el compromiso de Felipe y Leticia sorpresa uy no lo sabíamos nadie no lo sabías estaba colgado en Casa Real claro que lo sabías lo que pasa es que se dijo cuando Casa Real les dijo ahora ¿por qué ahora? pues porque David Roca Solano consigue destruir los papeles del aborto el 22 de octubre desde enero que se lo encargaron que por cierto tenían pensado dar la noticia a Casa Real en marzo él mismo lo reconoce en el libro se iba a hacer el anuncio en televisión dos meses después pero ya estaba colgado aquí él es que tarda hasta octubre se tomó las cosas despacio y por eso él cuenta que su prima no hacía más que llamarlo y decirle oye has conseguido destruir los papeles del aborto claro porque es que se les echaba encima el 6 de noviembre que era la fecha de la pedida de mano publicada en la página oficial de la Casa Real el 22 de octubre se destruyen los papeles del aborto y el día 1 de noviembre se anuncia en televisión no quisieron anunciarlo antes en televisión por esto pero el anuncio ya estaba desde el 11 de enero del 2003 vemos por tanto pues que la historia no es cierta nada de lo que nos han contado ahora quiero conversar sobre un tema si el 27 de octubre se practica el aborto y dos meses después se anuncia el compromiso ¿cómo sabía Felipe que ese hijo no era suyo? ¿cómo sabía Felipe que este hijo no era suyo? pues evidentemente porque no tenía relaciones con Leticia no hay más no hay más aquí todo el mundo ha dicho que parece que el hijo es de David Tejera hasta David Rocasolano en el propio libro dice que parece que según él se lo contaría Leticia digo yo el hijo era de David Tejera pero todo el mundo sospechaba de David Tejera pero nadie sospechaba de Felipe pero si dos meses después se anuncia el compromiso hombre está claro el por qué bueno este matiz a mí también me parece bastante importante porque sabéis lo que pasa que hay dos dos razones por las que un hombre te pide matrimonio hombre la primera es porque está enamorado de ti lleva mucho tiempo saliendo contigo es una relación estable y la segunda esto siempre se ha llevado cuando las personas se quedan embarazadas sabéis que cuando las mujeres se quedan embarazadas es normal y sigue siendo normal y sigue siendo normal que muchos hombres te pidan matrimonio que es una forma de decir pues oye yo me responsabilizo pero me responsabilizo con todo todavía se lleva esto todavía se lleva que hay muchos hombres que piden matrimonio cuando la mujer se queda embarazada cada vez menos porque no le damos tanta importancia al matrimonio pero se sigue haciendo ¿por qué digo esto? pues hombre es que a mí ya me está empezando a cuadrar todo Jaime del Burgo Jaime del Burgo ¿qué hacía en el Hotel Rich pidiéndole matrimonio a la reina Leticia? entonces Leticia bueno yo desde mi punto de vista esta historia es más que evidente Jaime del Burgo tenía una relación con Leticia Jaime del Burgo ¿por qué pensó en pedirle matrimonio? pues hombre yo pienso que entre los dos existió la seria sospecha más que seria sospecha de que el hijo fuera suyo ¿qué es lo que pasa? yo creo que Leticia cuando aborto estaba de unos tres meses ¿qué es lo que pasa? que como Leticia conoce a Felipe y Felipe le propone lo del compromiso matrimonial que desde mi punto de vista desde el principio era una tapadera en prueba de buena fe Felipe en ningún momento sospecha que el hijo pudiera ser suyo dos meses antes del anuncio oficial de un compromiso está aquí colgado disculparme entonces sería ¿por qué no se acostaba con ella? es que no hay más no hay más que darle a la cabeza pues hombre yo lo que pienso es que bueno esta historia cada vez está más clara Felipe necesitaba a una señora que le cubriese el papel que le diera descendencia seguramente que como me han dejado comentarios por inseminación e in vitro todo da a entender que es así ella estaba con Jaime del Burgo en esos momentos no les interesaba ya seguir adelante con el embarazo y ya está pero dos meses antes del compromiso es cuando se practica lo del aborto pues claro que Jaime del Burgo tenía intención en casarse con ella pues seguramente a mí a mi entender a mi entender por todo lo que se está publicando seguramente el padre era él hasta tal punto de que en su propio Twitter podéis leer una cosa que a mí me ha parecido rocambolesco y es que él dice si Leticia y yo o sea Leticia ya había tomado la decisión de divorciarse y nosotros habíamos pensado fijar nuestra residencia en Nueva York y tener un hijo a través de gestación subrogada porque Leticia ya no quería tener más hijos y otra cosa no sé si puede porque yo pienso que el tema de la ligadura de trompas no está claro sabéis que tú puedes tener una ligadura de trompas y tú puedes quedarte embarazada por inseminación artificial yo creo que esto no hace falta explicarlo tú puedes tener ligadura de trompas y quedarte embarazada por inseminación artificial yo pienso que el tema de la ligadura de trompas de Leticia no está claro yo pienso que la sigue teniendo por eso Jaime del Burgo dice queríamos tener un hijo a través de la gestación subrogada porque ella ya no quería tener más hijos por su propio cuerpo y alguien dirá y a santo de qué viene esto del hijo y por gestación subrogada pues hombre yo pienso que los dos eran conscientes de que el hijo que se abortó era de ambos Jaime del Burgo y Leticia son dos socios no me extraña que Casa Real no quiera desmentir absolutamente nada no quieren desmentir nada porque no pueden él sabe mucho ha estado con Leticia desde que prácticamente Leticia conoce a Felipe en el libro de Aguirre Casolano te das cuenta que él perfectamente está mintiendo que está mintiendo descaradamente cuando te quiere contar las fechas pero él mismo es que es muy difícil mentir él mismo te pone sobre la pista a principios del 2003 por eso yo he dado con la pista no sé si lo ha hecho consciente o inconscientemente pero vuelvo a insistir cuando tú lees el capítulo primero te das cuenta que los que buscan a David Roca Solano constantemente son periodistas contratados y buscados por Casa Real y efectivamente el libro a quien hace daño es a Leticia pero no revela otras cosas que pueden ser más delicadas y que realmente lo que le hacen daño es a la Casa Real Casa Real no va a desmitir nunca el libro de Jaime Peña Fiel ni el de David Roca Solano ni de nada porque no pueden porque al final si tiramos todos de la manta los que van a salir salpicados son ellos o sea son ellos ¿eh? ¿cómo es posible que el anuncio del compromiso matrimonial esté colgado en redes y si no llega a salir el libro de Jaime Peña Fiel y montase este escándalo nadie hubiésemos reparado en ello la primera yo la primera yo ¿qué español se va a buscar en las comunicaciones de Casa Real y se va a poner ahí a hurgar en Google? pues nadie en fin todo está así y efectivamente me alegro de que Pilar Eire se haya bajado del borrico y haya reconocido que este año se anunciará el divorcio real no hay otra opción no hay otra opción pero sí que os quiero decir que cuando veáis noticias del tipo Juan Carlos I no podrá pernoctar en Zarzuela Felipe se lleva mal con Cristina y con Elena no se habla con Juan Carlos cállate si vosotros todos sabíais la fecha del compromiso 11 de enero 11 de enero del 2003 y a los españoles nos montaron un paripé y nos contaron una historia de amor es que Telecinco hizo hasta una serie hasta una serie que hicieron bueno menuda historia de amor tan pastelera bueno dejadme luego un comentario si ha quedado clara la prueba si espero que sí espero que haya quedado clara no sé si alguien me dirá que 11 de enero es también como se le llama al 1 de noviembre en chino mandarín pero claro no os sorprenda que el 1 de noviembre se escogiera como fecha por Casa Real pues para hacer el anuncio en televisión porque efectivamente la fecha se podría intercambiar dirían bueno saben cómo funcionan las mentes españolas pero no en Google donde expresamente te escribe 11 de enero ya enero con el papel el váter ya tú sabes bueno familia una cosa mañana me tengo que ir a Madrid no puedo asegurar que mañana haya directo lo digo porque luego hay gente que se queja porque me despido hasta mañana y ya sabéis lo que pasa pero siempre anuncio si va a haber directo el anuncio por la tarde os leo en comentarios y nos vemos pronto hasta ahora y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video